¿Qué hiciste pues cuñado? Estamos en plena festividad de Día de Muertos y en Tabasco tenemos una gran variedad de tamales. Es por eso que te traigo esta receta para que te sigas empachando mijito. Al fin que en enero comenzamos la dieta. Ven candilando el fuego porque vamos a preparar uno de mis favoritos, chanchamitos de cerdo, para que te consientas en casa. Para empezar vamos poniendo un kilogramo y medio de pulpa de cerdo en una olla, una rodaja de cebolla, unos dientitos de ajo y un poquito de sal. Los llevamos al fuego para que se vayan cociendo y vamos a preparar el guis. En una sartén ve colocando tres tomatitos, media cebolla, siete ajos y un chilito dulce. Lo ponemos a su azar por espacio de 5 a 8 minutos y retiramos del fuego. En otra sartén coloca un masito de pasote, 5 clavitos de olor, una cucharadita de comino, una cucharadita generosa de orégano negro y lo ponemos a que vaya tostando, a fuego muy bajito. También limpiamos unos chiles, vamos quitándole las semillas a tres chiles de color y tres chilitos guajillos y los cosemos para que se vayan ablandando. En una licuadora vamos a poner el tomate, cebolla y ajos y también los chiles que cocimos previamente, agregamos las especias que tostamos junto con el epazote y hacemos la batición. Ya que quedó lista esta salsita, esta la ocuparemos para el guisito de nuestra carne, el relleno. Ya que pasaron 30 a 45 minutitos, retiramos nuestra carne del fuego y vamos picándola. También puedes deshebrarla, pero la verdad yo disfruto mucho picarlo al estilo de un taquer. Una vez listo este paso, la colocamos en una olla y agregamos el guiso que preparamos para que se integre muy bien con la carne y dejamos que hierva. En una palangana colocamos dos kilogramos y medio de masa de nixtamal. Esta la pedí enterona o no tan resacada, para que nuestro chanchamito quede con una consistencia más suelta. Agregamos medio litro de manteca de cerdo o tal vez los 600 mililitros y si quieres también un chorrito de aceite para que quede suave la masita. Agrega achiote tabasqueño para darle ese colorcito característico de nuestros chanchanes. Sal al gusto y amasa muy bien por espacio de 10 a 15 minutitos. Ahora si, vamos poniendo a remojar las hojitas de maíz o joloche, para que se ablanden un poco. En estas envolveremos nuestros chanchamitos. Este paso puedes hacerlo desde horas antes de comenzar. Ya que estén blanditos, cortaremos en forma de tiras. Así con las manos, porque con esta iremos amarrando nuestros chanchanes. Ahora si, vamos armando el chanchamito. Colocamos una hoja de maíz y extendemos una porción de masa. Coloca el relleno y envolvemos. Apretamos por ambos lados y amarramos con las tiritas que hicimos de joloche y listo, ya tenemos armado el primer chanchamito. Así lo haremos hasta terminar con los ingredientes. Algunas personas recortan las puntitas de los lados, pero yo lo dejé así, total que son aquí para la casa. Como le presté mi vaporera a Doña Esa y no me la ha traído, puse en una olla una taza y encima un plato, para simular el chal y me dispuse a acomodar los chanchamitos. Me salieron aproximadamente 40 o 50. Y con las hojitas que me sobraron, las coloque arriba para que guarden el calor. Agregue 2 litros de agua y coloque una bolsita. Esto es opcional, es también para que cuiden el vapor. Y la puse por espacio de 2 horas en el fuego. Y listo, choquitos. Ve nomás, ya quedaron terminados nuestros chanchamitos de cerdo. Anímate a prepararlo. Puedes hacerlo de pollo, de gallina, de verduras. Tú ponle el relleno que quieras, total que son para ti. Y no te olvides de acompañarlo con una buena salsita de tomate y su cebollita morada. ¡Añáñay! Oye, ve poniendo el agua para el cajue, para darnos un atascón. ¿Cuántos vas a querer, choquito? ¿A poco no se te antoja? Ahora sí, ya tenemos listos nuestros chanchamitos. Acércate nomás, mira. ¡Añáñay! Con su cebollita morada y su salsita. Vamos a ponerle un poquito más. Y no me vas a negar que esta ricura en estos días de noviembre son una delicia con su cafecito y estas lluvias y estos nortes que vienen. ¡Ja! Pero vamos a darle su probadita. ¡Mira nomás! No me lo van a negar que se les antoja. ¡Atásquense, diantre! Quedaron buenísimos. ¿Para dónde vas, diantre? Comenta qué receta te gustaría que preparemos y si preparaste algo, compártelo en nuestras redes sociales o etiquétanos. Nos vemos en el siguiente episodio, choquito. ¡Adiu!